Bueno, saludos a todos, les habla Aníbal Santaella y comenzando una iniciativa que le estoy dando por nombre Los Bloques de Bitcoin, una serie de videos y conversaciones sobre la cultura de Bitcoin, tratando de conversar con la gente pionera de Bitcoin, en un comienzo con la gente pionera en Venezuela, ¿no? Y hoy con nosotros tenemos por aquí a Gerardo Mogollón, conocido como Doctor Bitcoin en la comunidad de Venezuela. Saludos, doctor, preséntese, adelante. Un gran saludo, mi querido Aníbal, gran amigo, y aplaudo la iniciativa que estás haciendo de poder darle a toda la gente una tribuna para poder hablar un poquito de Bitcoin y ver un poquito cómo ha evolucionado la vida de cada quien a lo largo de este viaje que hemos tenido durante todos estos años. Aplaudo la iniciativa y, bueno, feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Sí, básicamente es eso. Quiero dar como un espacio, creando un espacio para todos aquellos que quieran contar su experiencia con Bitcoin. Distintamente, en cualquier nivel, no tiene que ser una persona muy popular, sino simplemente alguien que está involucrado con Bitcoin y que ha contribuido al espacio. Como Bitcoin ha sido construido de una manera colaborativa durante sus 11 años, pues todos formamos un nodo, aunque no seamos un nodo literalmente en la red, todos tenemos nuestra contribución a esto. Y, bueno, esta oportunidad con Gerardo Mogollón, doctor Bitcoin, por cariño, gran amigo también, y que fue para mí una de las personas que me hizo caer en el agujero del conejo de Bitcoin. Pero, bueno, doctor, vamos a comenzar por acá. Cuéntenos, ¿cuáles fueron sus inicios o cómo conoció Bitcoin? Bueno, eso es una historia realmente interesante, ¿no? A ver, tú sabes que yo he sido, antes de mi trabajo en Bitcoin, yo trabajaba en la banca venezolana, ¿no? Ejecutivo bancario, trabajé con la gente de Sofitasa allá en Venezuela. Y al principio de mi carrera bancaria estuve en la parte de análisis y posteriormente en la parte de finanzas. Cuando terminé mi MBA en Chile, llegué a Sofitasa y estuve en la parte de finanzas y planificación. Y en el año 2006 se dio la posibilidad de migrar al área de medios de pago electrónico, retras de crédito, y ahí conocí en detalle y por dentro, pues, el negocio de lo que conocíamos hasta ese momento como dinero. ¿Cuál era nuestro concepto de dinero? Bueno, el dinero digital para nosotros era las tarjetas de crédito, débitos, los puntos de venta, los cajeros. Y así se movía el dinero globalmente. Eso era lo que conocíamos, ¿ok? Como dinero. Y estuve en el banco hasta el año 2009. Todo ese tiempo, pues, bueno, recuérdense que el paper de Bitcoin sale en 2008. Lo que se ve, o sea, mira, en 2009. Yo en ese momento ni idea de Bitcoin, no sabía nada de Bitcoin. Y digamos que en el año, yo salgo del Banco Subvitasa en 2010. Dejo de ser funcionario bancario. Muchas razones de tipo regulatorio me hicieron tomar esa decisión. En ese momento yo pensé que ya el sistema venezolano estaba concebido para destruir valor, como los reguladores. En otros países, el Banco Central, la superintendencia de los bancos, siempre busca cosas que creen valor para el sistema bancario, ¿no? Y en Venezuela era al revés. En Venezuela cuando uno sacaba un producto nuevo, tenía una solución nueva, pues, veían que por ahí se iba la... Los bancos buscaban rentabilidad por esa vía y ¡prum! Lo regulaban, lo eliminaban. Era un problema. Parecía una carrera entre los bancos y los reguladores. Unos creaban valor, otros en nuestro día, ¿no? Y, pues, eso es un desgaste. Y, o sea, simplemente tomé la decisión de salir en 2009, 2010, salí del banco. Salí del banco. Y para ese momento ya yo había hecho varios seminarios de trading tradicional. De trading de acciones, opciones, etcétera. Con la gente de Pristine, la gente de Capra, Oliver. En Venezuela estaba Rosendo Roche, gran amigo. Y por allá en el año 2014, después de que había pasado el primer halven, y yo le he comentado ahorita que yo creo que la edad de las personas en el ecosistema se mide por el número de halven que han vivido, ¿no? En mi caso, en el año 2014, he vivido dos, ¿no? Bueno, hay quienes están oyendo ahorita esta grabación y quizá el primero que habían vivido es este. Y, obviamente, los dos anteriores han sido experiencias completamente distintas, ¿no? Entonces, por allá en el año 2014, estando muy activo en la parte de trading en Nueva York, con acciones, opciones, etcétera, ese año Bitcoin experimentó en 2014 un comportamiento inusual, atípico, que lo hizo saltar. Este, de los 80 o 90 dólares que lo empecé a ver y saltó en noviembre de 2014 a locura, llegó a mil dólares en cuestión de dos o tres semanas, ¿no? Y eso, obviamente, pues, lo hizo aparecer en el radar de muchas personas, muchos traders que estábamos en otros mercados. Eso, ese hecho hizo que apareciera en mi radar. Le dije que es esta vaina que se llama Bitcoin, que en tres semanas pasa de 100 dólares a mil dólares, ¿no? Y me puse el ojo y me puse a investigar qué era. Y, bueno, encontré el paper de Nakamoto y me pareció algo súper interesante. Lo leí al principio. Me pareció abrumador desde el punto de vista técnico, porque, obviamente, la técnica de esa vaina es pura matemática, criptografía, etcétera. Pero, lo que más me impactó y lo que más me llamó la atención fue el concepto disruptivo que tenía para lo que conocíamos como dinero en ese momento. Y habiendo sido un ejecutivo bancario que conocía en profundidad el negocio del dinero electrónico, dije, cuando leí esta vaina de Bitcoin, yo dije, esta vaina va a tener un efecto disruptivo en el mediano y largo plazo y va a cambiar el concepto que tenemos como dinero. Esta vaina va a ser el futuro del dinero. Y hay que meterse en esto, pensé, ¿no? Y en ese momento, pues, no eran muchas las opciones que se tenían. Si tú tenías una cuenta Andorra en los Estados Unidos, en Citibank o en Mac of America, en ese momento no había muchas opciones para tú decir, quiero comprar Bitcoin, voy a ver cómo lo compro. Y no fue sino hasta el año 2000, eso fue en 2003, 2014, sí, más o menos para parso del 2014, empecé a meterme poco a poco, empecé a leer, a leer, a leer, a leer, todo lo que podía leer de Bitcoin. Y por allá salió el concepto de la gente de los Estados Unidos de Coinbase. Ese fue el primer exchange que en mi cabeza sonó, ¿no? Porque se le recomendaba a las personas que tenían en cuenta los Estados Unidos, mire, si usted quiere comprar Bitcoin, si quiere participar en ese proyecto de manera más segura, porque curiosamente para esa época se dio para noviembre, después el boom a mil dólares, se dio lo de Maccobbs. Y cayó mucha gente en el tema de Maccobbs. Entonces, una de las grandes cosas era el tema de la seguridad. Y pues Coinbase, yo vi Coinbase, me metí en la página web, y para ese momento había la posibilidad de conectar a su cuenta. Yo compraba directo desde la cuenta Citibank. Y recuerdo que la primera transacción de compra que hice desde el teléfono celular, compré algo así como 300 dólares en Bitcoin, y el Bitcoin lo compré en Coinbase en 650 dólares por Bitcoin. Ya venía del pico, ¿ok? Ya había ido a los mil dólares, y venía de retroceso, y yo dije, voy a comprar por aquí un poquito y voy a guardarme, porque yo sé que esto puede bajar, puede bajar. Yo decía, esto es tan loco que esto puede bajar a 200 dólares, o a 100 dólares, o a 50 dólares. Así que, pero sí, vale la pena meter por lo menos unos mil dólares. Y recuerdo que en ese momento metí como el 30%. Y dije, voy a meter como el 30% aquí en esta zona. Y después me puse a verlo. Tú sabes que cuando tú, la mejor manera de conocer un activo es tenerlo en posición, ¿no? Claro, sí, se partícipe. Y empieza a seguirlo. Y no, esto no tiene que ver con la volatilidad que uno está acostumbrado a los activos de la bolsa, ¿no? Una acción que se mueve 5% y ya levanta articulares, ¿no? Y no, esto es una locura. Te ibas a dormir, y al otro día amanecía esa vaina ganándose 50%, y después al otro día bajaba y estaba rojo. Es una locura, ¿no? Pero a mí me cautivó y me capturó ese concepto de libertad del barrio, ¿no? Ese concepto de libertad. Creo que, bueno, vale la pena aquí destacar que viniendo, el doctor venía de trabajar en la banca tradicional, ¿no? En Sofitasa, y quizás estaba en ese departamento de pago, de servicios de pago. Y, como todo, se dio cuenta de que, en realidad, la banca busca, más que todo, en cierta forma, pues, crear servicios, pero con los mayores beneficios hacia ellos, que hacia los clientes, prácticamente. Y sin perder control, sin perder control. Yo quiero permitirte que muevas tu dinero, pero yo quiero controlar cómo lo mueves. Sí, y es un sistema que su forma de innovar, pues, la única parte que pueden innovar es ellos, que es algo muy distinto a Bitcoin, de lo que sea un sistema de código abierto. Así es. Usted ya, doctor, o yo aquí puedo crear una wallet, puedo crear un procesador de pago, y lo comparto con la gente y lo puedo usar, o simplemente lo hago privado y cobro por una comisión por su uso. Pero cualquiera puede innovar en Bitcoin. Eso es algo fundamental del protocolo. Es uno de los pilares fundacionales de Bitcoin, que es abierto. Código abierto significa no es que todo mundo es libre de participar, sino que todo mundo puede innovar, crear con él. Entonces, que sea abierto, eso desata un mundo de innovación prácticamente infinito. Así es. Entonces, interesante que usted, bueno, vio esas cosas viniendo de la banca, de la economía clásica, vamos a llamarlo así, y, bueno, se involucró por allá. Creo que ese pico que usted comenta, doctor, fue, creo que fue la segunda, vamos a llamarlo de la manera sana, la segunda burbuja en Bitcoin, creo, porque lo llevó hasta a mí la primera vez, ¿no? Así es, así es. Ese fue en el 1.163 hizo en el check que yo seguí. Ajá, 1.163. Bueno, 1.163. Ese fue la zona que, esa fue la, disculpe, esa fue la zona que en el 2016, 2017, ahí fue donde yo empecé a hacer trenes también. Ahí entré. Ahí entré, me acuerdo que, ¿te acuerdas que fue a 1.170? Sí. Y volvió a caer cuando empezó la bola, la noticia del Hartford, que no sabíamos qué era un Hartford. Sí, sí, sí. Tuvimos que empezar a leer qué era un Hartford, el Hartford con Bitcoin Cash, por la divergencia en el... Y ese fue el año de los Hartfords, ¿te acuerdas que hubo como cinco Hartfords? Estaban unos exitosos, unos fallidos. Ocurrió el Hartford de Ethereum, nació Ethereum Classic, ¿te acuerdas? De Ethereum Classic. Sí, y bueno, y otra cosa interesante que usted dice medir, es una forma de cómo medir quizás la madurez de todo el ecosistema en sí, como por los Hartfords, ¿no? Cada cuatro años, cada 210.000 bloques, pues obvio que Bitcoin, lo que era en su primer Hartfords, a lo que es en su tercer Hartfords, no es nada de igual. Yo estuve en el Halving, en el segundo, en el 2016, pero yo era un minero en Venezuela, estaba minando, y realmente no estaba... leí lo básico, no leí ni el white paper. Me acuerdo mucho de que leí... yo suelo imaginar mucho las cosas en la mente, hago como un dibujo de todo, en tres de mis... y me acuerdo mucho que leí, fue su estructura, prácticamente de la blockchain. Leí de la blockchain, de la estructura de datos, y estando en la computadora en mi casa, acuerdo que leí cuando me lo... creo que me salió en una noticia, vi un video suyo, doctor, en YouTube, me acuerdo, en esa época, creo, en el 2015, y empecé a leer, y me acuerdo de la blockchain. Me la dibujé y dije, esto es muy abstracto, esto es muy abstracto, y bueno, yo en este caso, yo soy ingeniero, y yo dije, entiendo los números, me gustan, pero dije, esto es muy abstracto. Luego, con un gran amigo, decidimos... él estaba más involucrado, el ingeniero informático, y me dice, mire, Aníbal, hay algo por aquí que está sonando mucho, y bueno, lo que hay que gastar es la inversión inicial, comprar los equipos, los hardware de minería, y acondicionar la zona donde lo vamos a tener, para que los equipos disipen su calor, y eso... ¿Ese momento era qué? ¿Ese 5, ese 4? No, yo compré S7, doctor, creo. S7, ah, ok. Yo compré S7, el primer batch, compramos, y bueno, montamos una granjita, y ahí empezamos, pues. Pero yo no leí más, mi amigo sí estaba más involucrado, bueno, ingeniero informático, ingeniero de sistemas, y yo estaba... ¿Y dónde guardaban lo que minaban? ¿Dónde lo guardaban? ¿Qué wallet usaban? Imagínese eso, ahorita yo no hago eso ni loco, si lo teníamos en una wallet blockchain, esa era una wallet servidor, prácticamente, uno no tenía ISO llaves privadas. Ahí yo tenía todo, y bueno, yo siempre he sido muy precavido en la seguridad dentro de la escala global, ¿no? Nada que ver de alta privacidad ni nada, pero cada vez mejor. Y en esa vez tenía en el celular una wallet blockchain, y ahí nos llegaban los que nos pagaban, mi amigo recibía, él era el encargado, y distribuía las wallets. Teníamos una granjita interesante, muy bonita. Mire, le voy a decir algo, en estos días estuve, que me acordé, bueno, después de todo, un migrante como típico venezolano que hemos dado más vueltas por todo el mundo, por toda la situación que ha pasado, y está recordando, y le digo algo, o sea, ya 11 años de Bitcoin, y que hayamos tenido la oportunidad de minar. Por ejemplo, ya yo no mino más, pero yo dije, wow, tuve la oportunidad, porque mucha gente por esta zona, yo estoy en Reino Unido, ve, yo cuando le comento a la gente de aquí, no, yo miné, ¿en serio? O sea, es algo como, para la gente que está involucrada en Bitcoin, haber tenido la oportunidad de minar es algo, pues yo lo considero significante hoy. Quizás, bueno, yo estamos dentro del espacio, pero, porque cada vez es más complicado, quizás por, bueno, la reducción monetaria y eso, igual sigue siendo rentable, pero cada vez es más complicado, y es algo importante. Yo considero eso, tuve en estos días, como el reconocimiento de que tuve la oportunidad de hacer eso. Yo si estuviese en Venezuela, quizás estaría minando más por, estaría minando algo, por el tema de que quizás la electricidad es prácticamente gratuita, es muy inestable, pero, bueno, y por contribuir al espacio, pero es algo muy, muy importante, lo veo yo, ¿no? Sí, sí. Fue minero, doctor, ¿verdad? Sí, yo creo que, yo creo que para uno poder entender bien Bitcoin, tiene que haberlo minado. Hay muchas formas, tú, de usarlo, Bitcoin, e interactuar con Bitcoin, ¿no? Exacto. Hay quienes minan, hay quienes lo usan simplemente para sus transacciones cotidianas, quienes lo usan para pagar, quienes reciben pago, son más bien usuarios, ¿verdad? Hay quienes hacen el trading con Bitcoin, pero yo siento que realmente de todas esas cosas la que más te enseña el funcionamiento de Bitcoin y su naturaleza es la minería. Es realmente la manera en la que, y aprendes de todo, aprendes de electricidad, aprendes de redes, aprendes de todo. Tengo muy buenos amigos mineros allá en Venezuela, y una experiencia formidable. Importante hacer notar, Bitcoin, todo gira en torno a los ciclos del halving, ¿no? Llevamos tres ciclos ya. Y hablando de minería, la misma minería hay que concebirla de que vaya de la mano con los ciclos, porque cada ciclo simplemente constituye el inicio y el fin de una tecnología de minado. Hay gente que dice, vamos a comprar la máquina de Bitcoin, ¿crees que vaya a estar minando eso para siempre, no? Y realmente las maquinitas tienen un payback, el periodo que ellos pagan su inversión, y después de ese periodo hacia adelante tienen un periodo de rentabilidad, ¿verdad? Pero cuando llegue el próximo halving, lo más probable es que las máquinas ya estén en obsolescencia. Entonces la gente tiene que entender que el oficio del minero es el reto de mantenerse actualizado tecnológicamente, ir reponiendo, y eso sea pues a expensas de que alguien, siempre hay alguien que viene y te compra tu equipito bien. Entonces, de repente los ponen a minar, y también hay gente que está minando en Venezuela con S7, inclusive con equipos inferiores. Y bueno, ahorita en este momento un equipito de esos, pues, por su poder de cómputo en relación a los nuevos que hay, son equipos que están totalmente canibalizados, pero siguen produciendo, es increíble, siguen produciendo. Sí, sí, siguen produciendo. Realmente uno, yo también tengo la misma percepción que tú, yo dije, si yo tuviera que ir a Venezuela, a mí me encantaría ahorita comprar un equipo de los nuevos, ¿no? De los más derechos, pues, y conectarlos. Solamente, mira esto, solamente por el placer de estar ahí. Exactamente. Solamente por eso, ¿no? Solamente por eso, pero sí, sí. Es la misma perspectiva. Sí, yo ayer que estaba revisando unos números ahí de la red y eso, uno de los equipos más innovadores ahorita son, por supuesto, bueno, Bitmain, Adminer, siempre dando la cabeza, siempre ahí a la cabeza, 110 terahashes cada equipo. Imagínate, imagínate, 110 terahashes. Eso era el poder antes de una granja completa. Claro, sí, eso era prácticamente por allá en el 2013, 2014, creo que un terahash, no, no, era un exahash, el poder fue que se rompió un exahash en la red total, 110 terahashes, es como crece el ecosistema. O sea, lo que pasa es que es muy complicado para la mente humana a veces dibujárnoslo porque todo es exponencial, ¿no? Y ayer, por ejemplo, usted comenta que la minería son los ciclos de halvings, realmente sí, también comparto eso, inclusive tengo varios análisis por ahí que he publicado, poniendo en correlación el suministro controlado de moneda, prácticamente, pues la minería y el valor, como los fases del mercado, ¿no? Y hay una, sí, totalmente hay una correlación, parece que los halvings son los que significan como un punto gatillo a otro posible tendencia cita, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Hay algo que ayer estuve revisando los números, y por ejemplo, independientemente que la emisión de moneda cayó a la mitad, 6.25 bitcoin por bloc, que ahora es la recompensa, la probabilidad con los equipos nuevos, hice un análisis muy, muy, muy nerd, diría yo, la probabilidad con un equipo nuevo, si usted estuviera, fuera Solomaini, ¿no? Que eso ya no se hace, el Solomaini prácticamente no existe, usted tuviese más probabilidad en el estado actual de la red de encontrar un bloque hoy con los equipos que existen hoy a que la que tenía antes, porque, por ejemplo, uno de los cálculos que yo había hecho por allá en diciembre, lo hice, con los equipos que eran 70 terahash, eran los más poderosos para diciembre, estamos hablando 6 meses. Hay que destacar que en bitcoin, de un día para otro, cualquier cosa queda desactualizada, es un ecosistema que se evoluciona muy rápido. Y me acuerdo que hice un cálculo en diciembre, y con un equipo de esos más actualizados, que eran 70, 60 terahashes, la probabilidad si usted hacía Solomaini y conseguir un bloque era de, esto es muy loco este número, de 27 años, ahora, o ahora con uno de los equipos nuevos es de alrededor de 18 años. Pero, en probabilidad, es interesantísimo como funciona todo el ecosistema. Obvio, pues ya Solomaini no se hace porque prácticamente unos, unos son, los mineros son partes de la, de la piscina, y prácticamente lo que hace es que se aseguran de ser pagados diariamente. Se están asegurando su recompensa, porque como la minería es algo totalmente probabilístico y aleatorio, usted puede, en promedio, conseguir un bloque en 17, 18 años, pero no le asegura. Entonces, esas cosas para la mente no. Es muy interesante, sí, cómo el ecosistema crece, y la minería es una de las formas de participar. Otro, simplemente, como dice el doctor, yo, yo lo digo, usted puede ser partícipe usándolo como, simplemente como dinero, medio de pago. Puede ser partícipe si es un, un, un nodo minero. Puede ser partícipe de un nodo completo, validando y transmitiendo transacciones y bloques, o haciendo trading, actividad especulativa, o, o bueno, esas prácticamente son, ¿no? Este, y lo que dice el doctor, sí, cuando uno es minero, uno tiene que aprender de todo, es increíble. Y le dice, hasta transferencia en calor, que la vio en ingeniería, porque los niños disipan la mayoría de la energía en forma de calor, electricidad, redes, en sí, qué es lo que sucede en la minería. Es fascinante, sí, es una actividad fascinante, y, pues, creo que es una de las cosas que a mí me ha llevado, y ahí quizás coincidimos los dos, doctor, este, me ha llevado a entender a Bitcoin, ¿no? Ser minero, con usted aprendí el trading y desarrollé la parte económica, y luego, pues, usándolo, la mejor forma de usarlo, la mejor forma de entenderlo es usarlo. Dice que Bitcoin es mejor experimentado que explicado. Podemos decirle, decirle a todo el mundo, no, Bitcoin es una forma fácil de transferir dinero, porque es prácticamente instantáneo, es transnacional, no hay redes, no hay, digo, perdón, no hay fronteras, pero hasta que usted lo experimente, es que usted dice, wow, en serio, usted me transferió un Bitcoin y ya lo tengo aquí confirmado, lo que sea. Es una de las cosas más interesantes. Sí, doctor, y se acuerda de algo de cómo era la comunidad en esa época, por allá en Venezuela, cómo, yo me acuerdo que yo estuve en un grupo de Facebook, pero, como, yo realmente, me salí porque empezó el tema, el ruido, usted sabe, con la persecución de... La seguridad y la... Sí, la persecución del régimen a la gente involucrada en Bitcoin, por allá estuve en el 2015, prácticamente no, yo creo que nunca llegué a hablar en el grupo de Facebook y me salí cuando uno de mis amigos me dice, mire, esto parece que las fuerzas, bueno, el SEBIN y eso, como se llama allá en Venezuela, una de las fuerzas de seguridad del Estado, están detrás de algunos Bitcoiners, yo me acuerdo que me salí y más nunca, pues, más nunca, prácticamente hay algo muy... No sé si a usted le pasó lo mismo, que cuando yo estaba minando, en Venezuela entonces todo el mundo era, estaba prácticamente de formas... Escondido, sí. Sí, confidencial. Anónimo. Pero en un momento, cuando usted le comentaba a alguien, yo estoy minando, yo también, yo también, en un momento yo me di cuenta que de mi grupo de amigos, quizás, amigos más cercanos, wow, sin mentirle, le puedo asegurar que entre un 60% de la gente era minera, era de minera increíble, y algunos tenían unas granjas que yo, en serio, me dije, sí, mira, Aníbal, yo estoy aquí minando, y yo le dije, ah, bueno, yo también, pero todo el mundo era así. Después, luego, fue que desató la persecución, pero cuéntenos de ese lado, de su época, por ahí. Sí, fíjate, pues, eso es bien interesante, antes de este casualmente que estaba echando cabeza, que te decía lo del 2014, 2013, el rally fuerte fue en 2013, noviembre del 2013, y yo recuerdo que, desde ese noviembre hasta febrero del 2014, yo me volví una especie de vorágine que absorbió cuánto libro, cuánto video, cuánta vaina encontré de Bitcoin, y el proyecto me capturó, y me constituí a mí mismo en un, ¿cómo se dice?, en un evangelizador de esta vaina. En febrero del 2014, contacté en Caracas a la gente de el Caracas, ¿cómo se llama esta vaina?, eso quedaba ahí en la Torre Cervos, era una especie de hub de colaboración que estaba en Caracas, ok, eso es de mi amiga Claudia Valladares, allá en Caracas, y allá en el Caracas, Impact Hub, se llama Caracas Impact Hub, allá hicimos una serie de conferencias, la primera que hicimos, allá en, por allá en febrero del 2014, la primera que hicimos fueron 20 personas, y fue una maravilla, no hablaba yo del Bitcoin, les echaba el cuento del dinero, el tiempo, el oro, la evaluación, la cosa, y era una conferencia bien interesante, y eso fue en febrero del 2014, y luego la misma gente del Caracas Impact Hub me dijo, Ricardo, vamos a hacer otra, porque nos están preguntando que cuándo volvemos a hablar de Bitcoin, y entonces eso fue para abril o mayo del 2014, y a esa segunda la gente no ocupó en la ley del Pajado, hay una capacidad de 50 personas, y la gente se tuvo que quedar por fuera para esa oportunidad, recuerdo que para esa vez, este, nos contactó la gente de, el exchange, el primer exchange que hubo en Venezuela, digamos, formal, que fue la gente de SurBitcoin, recuerda la gente de SurBitcoin, yo no sé si ellos ahorita están funcionando o no, pero, este, recuerdo que fuimos en esa conferencia en el Caracas Impact Hub, se hizo la presentación del proyecto SurBitcoin, yo tuve la primera o la segunda cuenta oficial de clientes de, de SurBitcoin, y ellos me pidieron, bueno, que fuera Marquemaker ahí, que aportara volumen, que tal, que para allá, y, este, tuvieron siempre mi apoyo desde el punto de vista que, bueno, vamos a traer esto a Venezuela, porque, porque yo siento que Bitcoin le va a hacer mucho bien a Venezuela, no visualizábamos lo que venía en términos de hiperinflación, en términos de represión económica, no, no teníamos realmente idea de lo que, de lo que eso iba a significar, y, Bitcoin efectivamente está constituyendo un vehículo extraordinario para poder lidiar con eso, Bitcoin, tú lo tienes en tu teléfono celular y convierte tu celular en un punto de ventas, puedes hacer y recibir pagos, Bitcoin te permite protegerte de la devaluación tan terrible que hemos tenido allá en Venezuela, entonces, desde eso, desde esa, recuerdo de esa segunda conferencia del Caracas en Pajó, empezó a la semillita del Bitcoin y empezó a volverse como una cosa exponencial, después fueron los grupos de Facebook, el, recuerdo, el primer grupo de trading que hicimos, el primer seminario de trading, se llamaba negociando el Bitcoin con el Dr. Bitcoin B, en el que se fusionaban absolutamente todos los conceptos que había visto de todos los mercados anteriores que había tradeado, y ese primer seminario lo hicimos, recuerdo, una semana santa, la semana santa del año 2014, y ese primer grupo fueron seis o siete personas, que curiosamente varios de ellos todavía están en el grupo core de Telegram que tenemos, y bueno, fue el primer grupo, ¿no?, el primer grupo de trader que hicimos el experimento de si eso se podía negociar, y después vinieron pues otros exchanges, después vino Bifinex, después vinieron otras, mucha gente negociaba esto en LocalBitcoin porque no había otra manera de negociarlo, después vino para ese momento en los Estados Unidos empezó también a tomar forma el concepto de, además de Coinbase, había un exchange en los Estados Unidos que es ahora se llamaba al principio BitReserve, BitReserve era el nombre original, era Reserva Global, y ellos sacaron el concepto de que cada moneda nacional era una tarjeta que tenía unas direcciones de entrada y salida de Bitcoin y te permitía cambiar entre las distintas monedas y BitReserve es adquirido después por otra compañía y cambia el nombre, es lo que conocemos hoy con el nombre de un hall y de esa manera pues el ecosistema fue poco a poco tomando forma, muy incipiente, muy incipiente, los componentes, las partes, nadie en ese momento hubiera pensado que hoy, 2020, seis años después, íbamos a tener futuros de Bitcoin transando en la Bolsa Valores de Nueva York, el mercado Nasdaq, nadie se iba a imaginar que el Chicago Mercantile Exchange iba a sacar opciones y futuros sobre Bitcoin, nadie se imaginaba, todavía no ha salido el primer ETF, ha sido la gran historia de agonía, pero no tarda el ETF en tomar forma porque las piezas están todas listas, ya tenemos futuros, ya tenemos opciones, ya tenemos el mercado de back-end, que no funcionamiento, entonces es algo que para mí ha sido como ver el desarrollo de un niño que al principio estaba en short y, ¿sabes? no sabía caminar y ahorita es un adolescente que ya está madurando y está yendo a la universidad, ¿ves? Y pronto, para el próximo Halvin, yo creo que Bitcoin va a ser ya un tipo profesional, ¿sabes? Va a tener mercados organizados, va a tener liquidez institucional, es otra cosa, pero ha sido fascinante pues haber sido testigo de esa evolución y de ese viaje, ¿no? Sí, sí, esa analogía es muy bonita, yo la suelo hacer por ahí, la comento, que Bitcoin es como un niño, un adolescente, ¿no? 11 años que ya está en esa etapa de rebeldía buscando identificarse, no se conoce a él mismo, sabemos buscando identidad, quién soy, qué me gustaría hacer, me gusta ir a, estoy empezando la secundaria, la educación media, soy reverente con mis padres y muy bonito, doctor, que usted ha podido ver toda la evolución quizás más en detalle del ecosistema desde el punto de vista financiero como todo el ecosistema madurado, sí, yo creo que, por ejemplo, hablando del ETF es un futuro inevitable, no se va a poder esquivar, simplemente el mercado lo va a pedir y los creadores lo van a hacer, va a significar un beneficio, simplemente, yo creo que que es una etapa de cuando las cosas, no solo es, yo veo las cosas, en general yo las veo, no solo es cuando las cosas suceden, o sea, no es solo tener la mejor idea, sino es cuando sucede, a veces las mejores ideas llegan en los momentos no indicados y las ideas quedan prácticamente obsoletas, quizás un futuro en un subdebido tiempo va a ser por allí viene una idea, por allí viene una idea de la gente de Wesson Tree que son emisores de ETF a escala global y tuvieron una idea muy buena que a mi juicio creo que es la que ha estado más cerca de poder lograr algo interesante que es no hacer un ETF de Bitcoin, sino hacer un ETF de commodities con exposición a Bitcoin y creo que dentro de la cartera de commodities tiene, no sé, 5% de exposición a Bitcoin y entonces ya presentaron ese proyecto a la SEC y es muy difícil, muy cuesta arriba esgrimir ahorita una excusa para decirles que no, ¿por qué? porque todas las commodities que están ahí formando parte de esas estas están ya transando con su equipo y todo, inclusive Bitcoin y apenas el peso en la cartera, entonces esa puede ser la vía para que a partir de ahí si eso es aprobado ya Bitcoin empiece a tener algo de presencia ya el hecho de formar parte de la cartera de commodities con ETF ya eso es un primer plazo es un primer paso que creo que yo pues es una es una forma creo que inteligente de estos emisores de ETF de poder bypasear las razones que hayan todas las regulaciones sí, toda la regulación correcto sí, el tema es el tema de que como lo comentaba el doctor al inicio que pues el sistema o la banca tradicional se protege con regulaciones o sea es aislada pues hace seguridad como por aislamiento entonces penetrar esas regulaciones es algo muy complejo para cualquier activo cualquier producto o servicio pero sí yo creo que realmente es algo inevitable en cuanto a Bitcoin y de cara al otro halving que 2024 mayo 2024 ya podemos más o menos tener una fecha estimada cuando va a ser y quizás bueno desemboque en en un mercado unos mecanismos para descubrir precios mucho más eficientes en Bitcoin cada vez el mercado se hace más eficiente doctor ¿verdad? menos volátil sigue siendo volátil pero no tan volátil como antes es un proceso que yo lo vengo a mí me gusta mucho ese aspecto de que la maduración del mercado menos volatilidad más liquidez mejores mecanismos para descubrir precios menores oportunidades de arbitraje una manera más efectiva de Bitcoin conseguir su precio mercado con las otras monedas y en cuanto a a lo de Venezuela pues pues yo me acuerdo yo recuerdo que el primer video que vi me acuerdo llevaba el título ese de parte suya fue ese que llevaba el título negociando Bitcoin con doctor Bitcoin en YouTube lo vi y en esa época bueno me acuerdo montamos la granjita comenzamos a a minar y yo tenía mucho trabajo en Venezuela entonces no le presté mucha atención simplemente iba a revisar a los mineros estábamos pendientes pero no le presté mucha atención no seguí leyendo hasta que bueno en mi caso pues salí a Venezuela y sí me dije yo prácticamente hace cuatro años decidí así y dije o veo qué hago o tomo este camino y bueno tomé el camino de Bitcoin prácticamente me dediqué a esto y por otro lado no no fui muy activo en la comunidad de Venezuela ahorita soy más activo vía digital y y bueno aquí estamos este que otra cosa le quería preguntar doctor pues en actualidad este sigue en que está más involucrado actualmente ahorita con Víctor pero fíjate este como siempre pues he estado vinculado a la parte de trading ¿verdad? y una de las cosas que ahorita me he planteado es el buscar cristalizar el sueño de que las personas con pequeño capital puedan participar de este tema del mundo del trading ¿no? y esto básicamente con la idea de que existe una cantidad de herramientas ahorita disponibles en el ecosistema que te permiten con una cantidad pequeña de capital utilizando eficientemente los recursos y los instrumentos que hay con una cuenta de 200 300 500 mil dólares tú poder generar una renta diaria por medio de 20 30 dólares ¿no? que es básicamente lo que mucha gente busca y lo que mucha gente necesita en países como el nuestro que tiene los problemas que hay que tienen las carencias que hay obviamente el tema del internet en Venezuela dificulta mucho las cosas pero quizá eso es algo transitorio y eso es algo que va a ir de la mano con el proceso de que podamos darle forma a ese modelo de gestión de trading de cuentas pequeñas ¿no? y es ahorita a lo que le estoy dando gran peso utilizando por ejemplo herramientas de futuros en distintos de China ahorita casualmente empecé una asociación estratégica con la gente de Bybit recientemente estoy probando el exchange ahorita me ha parecido lo que he visto me ha parecido formidable te digo mucha mejor plataforma inclusive que la plataforma de futuros de Kraken manejo de posiciones con el concepto de Forex que una posición asociada tiene un stop love y un take profit de manera que tú pones tus parámetros y ya dejas esa vaina en piloto automático no tienes que estar poniendo órdenes aparte tienen órdenes avanzadas tienen órdenes de trading tienen activas una plataforma realmente la estoy probando ahorita y el producto de esa prueba pues saldrá si efectivamente hacemos una alianza estratégica de Bybit con Satoshi Trading Club pero estoy probando la plataforma y hasta lo que he visto me parece extraordinaria tengo una cuenta ahí que estoy probando la cuenta pero por la vida de futuro mira la gente de Binance tiene muy buenas soluciones la gente de Kraken tiene muy buena plataforma esta gente de Bybit tiene muy buena plataforma y a los que les gusta más el mercado tienen opciones como Bifinex tienen opciones como Binance Btrex etcétera y todo eso hace posible que una persona con un capital pequeño pueda aprovechar las oportunidades que van a venir en esta tercera ola de Bitcoin porque viene ahorita empezará este año empezará en unos meses viene una tercera ola de Bitcoin un ciclo expansivo que nos va a acompañar por no sé 10, 12, 18, 20, 24 meses en el que Bitcoin va a subir de nivel en madurez y eso va a traer consigo liquidez institucional eso va a traer consigo una cantidad de cosas y bueno hay que tratar de ver cómo uno se monta en ese tren entonces ese es ahorita el norte que tenemos que una persona con una cuenta pequeña pueda digamos generar 10, 15, 20 dólares al día esa es la idea a eso le estamos dando tanto con Roboforex haciendo índices con cuenta pequeña con Quantfury haciendo acciones en los Estados Unidos utilizando Bitcoin como colateral como con criptos utilizando futuros a eso le estamos dando y obviamente siempre siendo énfasis a la parte de formación ahorita toda la metodología de trading todo el conglomerado de seminarios que tenemos lo empaqueté en un solo producto que está disponible para el mercado en la página de Udemy Udemy.com ahí tenemos maravilloso el que quiera más información de esto pues puede contactarnos por las vías regulares de la página el canal el telegram pero esa es la esa es la idea la idea es buscar que aprovechemos todos lo que trae esta ola que va a venir de la mano del post halving del tercer halving que estamos experimentando sí esa es una de las cosas que a mí me fascina más de Bitcoin o sea hablando del aspecto general es como que la posibilidad de que le da a la gente de acceder o sea de tener acceso a un mercado a un mercado sin restricciones puede ser especulativo o puede ser para comprar productos y servicios porque Bitcoin es un activo global es decir es un activo que no tiene fronteras así es simplemente eso que comenta el doctor de crear una opción para que la gente pueda hacer tren especulativo y tener unos rendimientos con una con un colateral menor a o inferior a mil dólares vamos a llamarlo así este es posible a la a las libertades que ofrece Bitcoin no de ser un activo global que usted no le no le pregunta nacionalidad no hay distinción biográfica no hay distinción de persona Bitcoin en realidad no no reconoce ni a las personas usted lo puede poseer y todas estas herramientas que han surgido como wallet herramientas para hacer tren especulativo para hacer opciones todas esas cosas este simplemente gracias a a la estructura de Bitcoin en sí gracias a la naturaleza el diseño de Bitcoin y proveer a la gente por ejemplo en el caso de Venezuela la situación económica es muy distinta a muchos países donde quizás usan Bitcoin como dice este se usa Bitcoin para acumularlo en Venezuela lo usamos a veces mucha gente lo usa para tener una opción una opción de guardar su respaldar el dinero reservar lo poco que se tenga reservar lo poco que se tenga y si quiere intentar ir más allá y probar hacer trading especulativo pues Bitcoin también se lo permite es una propiedad de es una de su naturaleza está en sus propiedades inherentes del sistema es una de las cosas que yo me fascina de Bitcoin que las propiedades de su forma de diseño eso es independiente de cualquier otra cosa que nos permite crear todas todas estas cosas encima de él este doctor le quería este preguntar algo este en y con qué otras en el pasado tuvo alguna hizo minería de Bitcoin que otras criptos estuvo participando no sé en el nivel de minería nivel de minería solamente Bitcoin y algo de Ethereum estuve minando también entre 2015 y 2017 y algo de Litecoin estuve minando también este pero mi principal activo de minería fue siempre fue siempre Bitcoin este a nivel de si de acumulación de 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 holding si creo que tú recuerdas la famosa moneda de los Litecoin que hice yo en Panamá si en Litecoin almacenamos una moneda en un en un paper wallet adquiridos en la tasa de un dólar 2015 este que curiosamente esos si en Litecoin fueron utilizados para costear el viaje de la de la de la de la salida de Venezuela hacia Perú así ponía esa monedita ese paso se pudo dar gracias a esa monedita este y pues si recuerdo recuerdo haber comprado este Ethereum por allá por la orden de los 6 8 dólares recuerdo haber comprado Bitcoin por la orden de los 200 300 dólares este esos son tasas de digamos tasas promedio tasas de costo promedio Litecoin por la orden de un dólar Dash por el orden de los 20 30 dólares está ahí este psicotrónico que siempre estuvo con nosotros Dash Dash pero estaban 5 8 10 dólares este Nemesis siempre vamos para Dash vamos para que esa es la moneda ese ese salto nos llevó a mil y bueno esas fueron como que las los pilares de lo que eran los holding pero sí respecto a minería solamente algo de minería en la nube hice en algún momento si recuerdo haber hecho minería en la nube yo creo que quien no ha minado en la nube en algún momento de su vida pero obviamente uno termina convencido de que para esto lo mejor es que usted tenga su equipo y usted mismo lo configure y usted mismo porque eso es lo que lo va a enseñar eso es como dicen los chinos oigo olvido escribo recuerdo hago aprendo eso es realmente lo que le enseña uno sí sí eso en realidad es así hoy en día por ahí lo de la minería en la nube siempre lo leí yo nunca fui partícipe porque quizás eran mineros o tenía mis equipos pero hoy en día y siempre es una de las cosas uno de los instrumentos que por ahí muchos scam y estafa siempre han buscado que dice ofrecen minería en la nube una alta rentabilidad muy atractiva y según creando dinero a través de bitcoin prácticamente y es una de las cosas que que usan mucho los estafadores tienen que tener cuidado con eso la minería en la nube es un motivo para estafar a la gente y crear esos piramidales hoy por ahí y una de las cosas que recuerdo sí usted me nombra Dash y yo recuerdo cuando estábamos en el grupo en los inicios a comienzo de 2017 no que Dash Dash wow increíble que me acuerdo que por debajo de un dólar un dólar porque en esa época fue como la última en arrancar en ese bull market increíble que Dash llegó a 1400 es increíble los precios que tuvieron las monedas en esa época este y me acuerdo de sí creo que era psicotrónico en el némesis Dash Dash increíble lo que fue hacer esa moneda o sea prácticamente la gente que hizo algún rendimiento ahí generó demasiada ganancia este que otra cosa doctor le quería comentar hoy en día está con él sigue o tiene contacto normalmente con la comunidad venezolana o mira este hoy en día estoy por todo esto el tema de tantas vueltas que nos ha tocado dar Perú para Venezuela Venezuela porque ahorita estoy en Suecia acá venimos de visita y nos quedamos pues atrapados en este tema del lockdown global estoy en Suecia ahorita este está mucho menos activo posteando contenido en el canal de YouTube estoy en contacto con gente de Venezuela la comunidad de Satoshi Trading Club pues ustedes saben que tenemos dos grupos el grupo abierto el grupo Core y hay toneladas hay gente fundadora este de la comunidad y pues el grupo el grupo premium que queda ahorita que quedamos pocos sobrevivientes de esta de esta debacle de lo que fue 2018 2019 pero dándole forma como te dije ahorita a ese sistema de negociación que estamos haciendo en el que no solamente estamos haciendo bitcoin sino estamos haciendo activos tradicionales bitcoin colateral sí creo que ahorita es la mejor manera de usted agarre y cuando tenga chance comprese unos bitcoin en un buen rango 6, 8 mil dólares comprese unos bitcoin en ese rango use eso como colateral y aproveche las oportunidades en otros mercados instrumentos aproveche los índices aproveche el forex aproveche los futuros aproveche las acciones en eso estamos abocados ahorita en la comunidad de Satoshi Dream Club y respecto a Venezuela yo creo que yo visualizo que a través de bitcoin Venezuela va por lo menos a paliar un poquito los efectos de este proceso pernicioso de destrucción monetaria que ha tenido yo bueno yo he visto las cuentas que has sacado tú que un bolívar ahorita es equivalente a un Satoshi una devaluación de más de 100 millones una locura lo que hemos tenido en Venezuela pero sí creo que la gente ahorita ya cuando no dice bitcoin en Venezuela ya no es decir esa cosa que nadie conocía ahorita como tú dices en cualquier lado suena un suena un asicson minando en cualquier lado suena obviamente por el tema de la crisis eléctrica que hay es complicado por internet y todas estas cosas pero siento que la actitud de la gente en Venezuela hacia bitcoin ha cambiado a raíz de lo que está pasando y pues yo siento que nuestra responsabilidad siempre tiene que nunca podemos olvidar de dónde venimos nunca podemos olvidar eso y por eso aplaudo la iniciativa que estás teniendo de poner a disposición de la gente de manera gratuita todo tu conocimiento y todos los recursos que puedes de todas los influencers que puedes reunir y todo eso ponerlo a disposición de la gente para que la gente aprenda porque yo creo que lo más importante en este mundo es aprender es conocer a veces la gente le pregunta a uno pero mire pero cuánto cuánto debería yo tener de bitcoin cuánto debería comprar y yo le digo cuánto conoce usted esto exactamente si usted es un experto en esta vaina pues meta todo lo que quiera pero si usted apenas sabe así pues meta así nada más entonces esta labor que estás haciendo de culturizar de educar de formar de decirle a la gente esto es así esto es así esto es así aquí está le estoy entregando la libertad de que te puedes dar dinero como debe ser pues yo lo aplaudo y te felicito por la iniciativa y bueno me pongo a tu entrada a disposición para lo que necesites lo que necesites no gracias doctor yo realmente sí en cuanto a las educaciones la gente busca pues participar en bitcoin a veces no sabe por dónde comenzar y lo que yo estoy tratando es de de compartir desde un desenvolviendo bitcoin bitcoin en su naturaleza es muy complejo de cualquier forma es muy complejo y simplemente porque es complejo porque nunca ha existido algo como bitcoin si hubiesen existido otros bitcoin en todo el pasado pues ah no la gente lo digerimos de una manera más fácil pero es algo muy complejo si es números criptografía redes hecho en una forma en un protocolo pero lo que yo estoy buscando realmente con mi contenido es como desempacar y desenvolver bitcoin y decirle a la gente esto es básico o sea esto es esto es entiéndelo así usted quizás quiere saber esto es necesario que usted sepa hasta acá si se va a hacer partícipe de esta forma si como usted dice igual este ¿cuánto debo comprar en bitcoin? bueno yo siempre nunca es un mal momento para comprar en bitcoin pero si usted comienza comprando y no aprendiendo quizás su experiencia no va a ser tan buena ¿no? porque la naturaleza del activo es volátil es volátil desde el punto de vista financiero a cambio si usted lo ve desde el punto de vista de libertades y de las oportunidades que le da pues magnífico es increíble y la oportunidad que le puede dar a alguien por ejemplo en Venezuela ¿no? con un sistema cambiario con un sistema bajo un régimen cambiario la gente es muy difícil tener acceso a los mercados internacionales o a moneda internacional la mejor forma de explicarlo es que aquí yo le digo a la gente bueno un venezolano no puede agarrar una tarjeta de débito o crédito y comprar en Amazon así le digo una forma fácil ¿y por qué? porque es un régimen cambiar o sea no tenemos la convertibilidad de nuestra moneda no se puede no se puede llevar a las monedas extranjeras sencillamente ¿por qué? porque es una ley del gobierno que fue una ley transitoria y se convirtió en permanente y bueno y después eso bueno la hiperinflación y todo lo demás que trajo como consecuencia pero siempre es la naturaleza de las libertades que le da le puede dar bitcoin eso depende de cada quien eso depende de cada quien porque el protocolo es el mismo y como usted lo utilice ya depende otra cosa muy importante doctor pues quizás hablando ya de de lo que usted mencionaba que es una una opción para Venezuela aunque la situación en Venezuela si no hay internet no hay luz pero siempre igual para usar un banco usted necesita internet igual necesita luz es lo mismo a veces la gente veo que la comunidad está muy enfocada sí pero no tenemos luz igual ¿cómo usa un banco? ¿cómo usa un el Bolívar? pocas palabras necesita internet necesita luz es lo mismo ¿no? este doctor quizás le quería comentar que tiene alguna anécdota de que le recuerde así que le haga caso curioso le haga gracia en el pasado así sea una buena o mala experiencia en Bitcoin en general no sé pues de todos estos años que usted tiene en Bitcoin mira este una anécdota que recuerdo es el tema de los de los de los regalos que uno le hace a la gente ¿no? cuando uno está aquí en Bitcoin y cuando el Bitcoin estaba barato este pues uno siempre andaba dándole a la gente tome un milibit ponga su bolet tal 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 y recuerdo yo que ahorita me estoy acordando estaba el Bitcoin costando alrededor de 200 dólares por allá en 2015 y quería que mi hermano que en paz descanse ya mi hermano falleció ¿no? pero quería que mi hermano que estaba en Estados Unidos él era muy reacio a Bitcoin y quería que él se metiera en el tema de Bitcoin y mi hermano me dijo ábreme una cartera pues y me pones algo ahí y yo lo voy manejando y así me voy metiendo ¿no? y recuerdo yo que en ese momento pues le abrí un bolet de blockchain un bolet de blockchain y en ese momento dije dale 50 dólares de Bitcoin para que los ponga ahí ¿no? se los puse y le mandé las credenciales y no tomé la previsión de guardar tú sabes que blockchain tenía un identificador larguísimo y después tenía no era una cartera muy amigable desde el punto de vista de la recuperación de las credenciales cuando las perdías se jodía ¿no? porque ellos yo todavía tengo mi cartera activa de blockchain por ahí ¿te acuerdas que no había manera de restablecer la contraseña eso no existía ya no había manera bueno entonces yo le mandé a él en ese momento 50 dólares de Bitcoin y en ese momento 50 dólares de Bitcoin Aníbal era 0.25 Bitcoin un cuarto de Bitcoin sí un cuarto de Bitcoin se lo mandé de regalo y pasó el tiempo pasó el tiempo pasó el tiempo pasó el tiempo y cuando realmente él se mete en el tema de Bitcoin que se puso a minar Ethereum y tal eso fue por allá en el 2016 desde un año y medio después este él me dice oye tú me mandaste a mí este Bitcoin en esto pero sí pero 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 y las credenciales y yo coño yo te mandé esa vaina pero yo no guardé las credenciales y buscamos y buscamos y yo traté de entrar y traté de entrar y traté de entrar y ese 0.25 Bitcoin pasó a esos Bitcoin que están por ahí guardados en la blockchain y que jamás volverán a mover porque perdimos el acceso y la gente dice va a haber 21 millones de monedas y yo le voy a decir yo creo que una buena parte de esas 21 millones de monedas están en direcciones que no van a poder acceder si no se van a poder y eso simplemente significa a nivel que realmente la presión sobre el precio va a ser aún mayor porque esas monedas no van a poder influir en la formación de precios ¿entiendes? pero esa es una de las anécdotas que recuerdo para que la gente esté muy clara de que cuando uno crea un wallet cuando uno tiene una cantidad de Bitcoin y la guarda el elemento más importante es la custodia del acceso a esos Bitcoin en el wallet que sea sus credenciales su juego de palabras para poder restaurar su monedero todas esas cosas es importantísimo tenerlas claras para que no pasen experiencias como estas porque uno ese cuarto dice ese tema se volvieron 2.500 dólares eran 50 dólares ese tema es muy interesante es una de las cosas que a la gente le cuesta más digerir porque la propiedad de Bitcoin simplemente es controlar el acceso las monedas siempre están en la blockchain o sea las monedas no existe un estado interino que cuando usted las transfiere van están en algún sitio no las monedas las monedas siempre están en el mismo sitio usted lo que transfiere es la propiedad o el derecho a controlar un conjunto de Bitcoin así de sencillo eso es algo de las cosas que quizás a la gente dice wow pero ¿dónde están mis Bitcoins? no sus Bitcoins siempre están ahí las Wallet manejan son llaves privadas ya sea como dijo el doctor sus palabras conjunto de palabras más la frase palabras la phrase o simplemente las palabras la clave como se llame clave memónica llaves privadas o unas utilizan un identificador pero eso es básico la custodia en Bitcoin nos da una de las cosas que yo siempre me gusta hacer referencia nos da la posibilidad nos estás brindando la opción de tener total control sobre el dinero que poseemos eso es una de las maravillas de Bitcoin como lo comenta el doctor entonces cuando usted siempre tenga una Wallet una Wallet propietaria guarde sus palabras 12 15 18 24 no importa simplemente guarde sus palabras tenganles un respaldo seguro y ahí van a estar sus Bitcoins sus Bitcoins siempre van a estar en la blockchain usted controla el acceso cuando transfiere simplemente transfiere el derecho a controlar un puño un monto de Bitcoin simplemente porque los Bitcoins siempre están así como eso hay muchas 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 experiencias doctor la gente que ha perdido antes que existieran las Wallet determinísticas todo el mundo tenía que hacer un respaldo de cada llave privada cada dirección generaba una llave privada y se calcula por ahí dice que se estima que hay bloqueados alrededor de 3 millones a 4 millones imagínate por ahí se calcula como el 20% que está bloqueado que bueno que están ahí en la blockchain prácticamente bloqueados y que para tener acceso pues prácticamente es imposible disrumpir esa bibliografía así es sí doctor quizás doctor aquí le voy a hacer una pregunta ya más filosófica porque usted realmente pues es uno de los pilares en Venezuela desde la comunidad dio los primeros pasos cuando el niño quizás estaba en pañales gateando ya ahorita el niño está caminando y va a la escuela secundaria entonces ¿por qué bitcoin doctor? ¿por qué bitcoin? para todo el mundo no solo para Venezuela ¿por qué bitcoin? para la humanidad ¿por qué? mira yo creo que por lo que te comenté al principio por el poder disruptivo que tiene desde todo punto de vista punto de vista del concepto de libertad para mí es algo clave algo fundamental yo creo que todos hemos vivido de alguna manera la restricción a la libertad en lo que se refiere a dinero ¿no? eso se traduce por ejemplo en que quiero pasar la tarjeta y no pasó o quiero pasar la tarjeta pero hay un parámetro de movilización que me impide máximo tanto o en este tipo de páginas o bien no se puede o qué sé yo siempre me he preguntado por qué uno tiene que estar sujeto a ese tipo de restricciones si existen mecanismos e instrumentos en los que tú te haces el dueño realmente de lo que quieres hacer entonces a mi juicio todas esas cosas están resumidas en Bitcoin de una u otra forma la libertad el 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 reaccionar hacia lo que está haciendo el sistema bancario global emitir 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 de manera descontrolada mira cómo le cayeron ahorita realazos al coronavirus la gente se pregunta pero por qué la bolsa está en máximos históricos y las empresas cerradas y el desempleo por las nubes y qué está pasando a realazos locos a los bancos centrales globales si la gente antes no entendía cómo funcionaban los mercados ahora menos lo entiende porque la gente imagínate si las empresas están cerradas y por qué están en histórico Bitcoin en el fondo se revela ante eso y Bitcoin en el fondo se convierte en un vehículo para tú vaipasear esos esos controles para vaipasear esas políticas para vaipasear esa regulación este y eso me encanta eso me encanta tú decías en tu ganada hace un tiempo decía Bitcoin no pide permiso a la gente de Facebook se le fueron meses pidiendo permiso con la vaina de Libra ¿qué hicieron? no pudieron hacer nada Bitcoin no pide permiso ¿entiendes? Bitcoin existe y es y eso me encanta y obviamente como te dije pues el poder disruptivo que veo en la tecnología al margen del tema monetario en la tecnología el tema la tecnología de la de la descentralización la cana de bloques y el el impacto que eso tiene en la cantidad de cosas que se puede utilizar todo eso es Bitcoin por eso mi mi pasión hacia eso ¿no? ahí coincidimos mucho doctor porque lo disruptivo en realidad es que Bitcoin nos trae algo básico pensamos que la descentralización es una tecnología las primeras formas de las interacciones humanas era persona a persona si uno va vamos a ir a la época de piedra por allá o cuando existía el trueque prácticamente si yo sembraba y cultivaba tubérculos papas, zanahorias y el doctor pescaba o cazaba yo a él le intercambiaba papas por carne por pescado por un venado por un pedazo de carne era una interacción de persona a persona sin intermediario era descentralizado ¿no? simplemente Bitcoin nos está trayendo la forma más primitiva de las interacciones humanas descentralización otra vez quizás hay un exceso de descentralización en el mundo ya es un momento de disrumpirla ahí es donde entra la disrupción es un momento de disrumpirla y volver a los orígenes y bueno doctor le voy a decir para mí ha sido un placer este es el primer el primer conversatorio de esta serie que le llamo los bloques de Bitcoin donde buscamos darle un espacio a la gente que ha estado involucrada con Bitcoin gracias por ser primero gracias por ser primero si lo estaremos publicando ya en un par de días y y bueno vendrán otros más muy agradecidos quizás díganos donde lo podemos donde lo puede ubicar la gente la gente que quiera estar en contacto con usted por Telegram por Telegram arroba doctor Bitcoin ese es el sitio y la página web www.satochitrainclub.com pero por Telegram es la mejor manera de ubicar Telegram y sigue en el canal de YouTube Doctor Bitcoin si el canal de YouTube sigue activo correcto bueno a los que están interesados quieren contactar al doctor con amplia experiencia en los mercados financieros y con Bitcoin que muy poca gente la tiene en los dos aspectos contáctenlo y bueno él los atenderá con mucho gusto bueno este fue el primer video nos despedimos de por acá Aníbal Santaella y los bloques de Bitcoin y Gerardo Mogollón doctor un abrazo Aníbal gracias por todo saludos